¡Milagros, no vaya a abrir la llave, que me voy a bañar! Gatico, ¿por qué no me contesta? Lo llamo y lo llamo y no me contesta desde que fui suya, desde que hicimos cositas, no sé nada de usted. ¡Digo, se me viene a palestas! ¡Digo, se me viene a palestas! ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué más, Martuchis? Habla con Milagro, la hija de Elvira. ¿Milagritos y ese milagraso? ¿Pasó algo con tu mamita? No, todo está muy bien. Ay, yo aquí llamando a chismosear un ratito con usted, pero eso sí, ante todo a saludarla. Martuchis, es que quiero que me cuente, ¿cuál es la sorpresa que está preparando mi mamá? ¡Ay, cuénteme! Uy, Milagritos, ahí sí me agarro fuera de base, porque yo la verdad no tengo ni idea de la Elvira hace rato. Ah, no, 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 seguro, yo como soy despistada, ¿usted me conoce? Más bien, voy a llamar a la doctora Marta. ¿Un abrazo yo? Mira, ¿me la saludas? Ajá, claro que sí. Hasta luego. ¡Mamá! ¡Me calientan la comida y la dejan en el horno! ¡Dios la bendiga, mi amor! ¡Ay, nuestra china se devolvió! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué hago, qué hago, qué hago! ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, un momentico! ¡Un momento! ¡Ay, pero esta niña, hola! ¡A que se le olvidan siempre esas llaves! ¡Qué cosa! ¡Gatica! ¡Ay, mi amor! ¿Qué hace aquí? Pues que quería verla, mi amor, quería embarazarla. ¡No! ¡Milagro, ya se fue! No, usted no se preocupe, ya. ¡No, no, no! ¡No, Milagro, no la es que no hable! ¡No, yo estaba pendiente, mi amor! ¡Cómo está de linda! ¿Y usted vino solo a hablar? Yo no quiero solo hablar. ¡Alcánzeme! ¡Ay, mi amor! ¡Me canso! ¡Pero no, cállate! ¡Venga, gatita! ¡Ale, la polla! ¡Ale, la polla! ¡Gatita, me he escuchado! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, gatita! ¡Quince minuticos más de recochita! ¡Sí! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Llegué, mamá! Espere, espere, espere. Cálmese, cálmese. Ya, voy, un minuto. Venga, venga. Véntese, véntese. ¡Un momento! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¡Qué cosa! Falta de respeto con la intimidad de uno también. ¿Qué estaba haciendo? Orando, orando. ¿Ah, sí? ¿Y usted ahora sí vestida? Bien, con esta sauna y con el altar apagado, vea. Las veditas no están prendidas. ¡Ay, ay, bueno! Entró a criticar, ¿qué es lo que quiere? ¡Métase! No, señora, métase allá en su cuarto. No, quiero dormir acá. ¿Cómo así? ¿Espues de grande? ¿Espues de...? ¡Por Dios, milagro! ¿Qué, mamá? Pues me dio una mitis. ¿Qué pasa? Al menos vaya por la pijama. No. ¡Bájese! ¡Ay, no, mamá! ¡Bájese! ¡Está cama! ¡Más grande! Cabemos latos perfectamente. Si hasta caben tres, cuéstese. ¿Cómo así que tres? Uy, usted toda acalorada, sudada. Pues sí, porque ahora oro así, de manera dinámica. Me entrego al señor de otra forma. Es que no tengo derecho, ¿ok? ¿Y por qué nunca me ha enseñado? ¡Métase! ¡Ya, estoy metida! Sí, ya, ya.